Muy buenas noches, bienvenidos, esto es En Corto, comenzamos. Iniciamos con esto. La Comisión de Educación del Congreso de Tamaulipas llamó a los directivos y maestros de las escuelas que regresan a clases presenciales este próximo 30 de agosto a ser flexibles y evitar pedir uniformes nuevos o la compra de útiles escolares. Héctor Escobar Salazar, presidente de dicha comisión, señaló que los encargados de los planteles deberán buscar alternativas para evitar un gasto a los padres de familia, el cual, en estos momentos de pandemia, es pesado para ellos. Me parece que hay que buscar las alternativas siempre considerando cómo son las circunstancias actuales. Hay que recordar que la pandemia nos pegó en la parte de salud, pero también en la parte económica. El bolsillo de los padres de familia sin duda está afectado en ese sentido, hay que buscar alternativas. Desde luego el uniforme también, el espíritu del uniforme también es economizar, es que solamente sea una o dos prendas las que se estén utilizando. Entonces, que cada quien valore, desde luego que considero que es importante que exista tolerancia, que exista flexibilidad en los planteles. Y hablando del regreso a clases, el secretario general de la sección 30 del CENTE, Rigoberto Guevara Vázquez, informó que cerca de 330 escuelas de todo Tamaulipas han sido vandalizadas y estas no son aptas para retornar el 30 de agosto a clases presenciales. Alrededor de 330 escuelas tenemos vandalizadas. Pues, lógicamente que esas escuelas no podrán regresar. Entonces, sí tenemos que buscar un regreso seguro a clases donde los padres de familia también sientan la garantía de que los alumnos estarán seguros en las clases. No comparto la idea, lo digo también, no comparto la idea de un programa híbrido. Tiene que ser o presencial o a distancia quien lo vaya a hacer. Porque no es mucho que el maestro vaya a cumplir un horario de 8 a 1 de la tarde y que después, posteriormente, esté también dando clases a distancia. ¿Quién le va a pagar ese tiempo? Estos planteles vandalizados están ubicados en los principales municipios de Tamaulipas, tales como Novo Alaredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante y la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira. Por otro lado, el CENTE comunicó que en lo que va de la pandemia, un total de 320 trabajadores de la educación de Tamaulipas, entre activos y jubilados, han perdido la vida después de contagiarse de COVID-19. Ojo con esto. En todos los estados vecinos de Tamaulipas, incluido Texas, la variante Delta de COVID-19 ya es la dominante, lo que ha incrementado la tasa de contagios en las últimas semanas. En el caso de Tamaulipas, hasta la fecha solo se han confirmado 5 casos en los municipios de Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico. Sin embargo, no se ha actualizado más información al respecto, por lo que no se puede confirmar si el incremento de positivos registrado en los últimos días está asociado a la presencia de la variante Delta. En otras cosas, el estado de Tamaulipas ha roto el récord de superficie forestal dañada por los 22 incendios forestales que se han registrado en lo que va de este año, al sumar daños en 13.391 hectáreas, reveló el último reporte de la Comisión Nacional Forestal. Para finales de este mes, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña, pedirá licencia como diputado local, para tomar protesta como diputado federal. Sobre la posibilidad de ser nombrado candidato de su partido a la gubernatura del estado, se dijo halagado, listo y preparado, si el partido así lo decidiere, estaré listo y dispuesto para poder encabezar este reto. Don Arturo Pérez Vázquez es un pastor de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, de la colonia El Mirador de Ciudad Victoria, y también es un emprendedor, pues de lunes a sábado, desde las 6 de la mañana, instala un puesto donde vende café, avena, pan y biscuits, a trabajadores que a muy temprana hora se dirigen a sus actividades. Desde octubre del 2020, decidió instalar el puesto que se ubica en la gasolinera de libramiento Emilio Portes Gil, en la entrada a la colonia Américo Villarreal, donde además de vender, también regala a los más desprotegidos un vaso de café y aprovecha para leerles la palabra y evangelizar a quien lo escucha, un verdadero ejemplo de lucha y fe. Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información, muchas gracias por su compañía, por compartir y por darle like a este video. Siga toda la información de Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pásenla bien.